Uy, ok. Uy, qué desespero me da cuando estoy con hambre, Dios mío. Dios, eso en mi pueblo le llaman hambreca. Cuando uno tiene un hambre bien, esa hambre es la que tengo, que me están sonando las tripas, me hacen... ¡Ah! Comida, por fin, señor, gracias, un jatito de break para poder comer tranquila y en paz. ¡Qué rico! Ok, aquí voy. ¡Oh, baby! ¡Ay, baby, baby! ¿Qué tú haces, nena? Lavando jopas, no me ves. Chupi, ¿cómo tú estás, baby? Estoy bien, por fin me cogí un jatito de break y estoy tratando de comer. ¿Cómo estás tú? ¡Ay, súper bien, nena! Pues te dejo para que coma y no te molesto. Gracias, gracias. Estás hungry, nena, porque tú cuando tienes hambre no se te puede no parar. Gracias, qué bueno que me conoces. Espera, mira, Chupi, está bien, no te voy a molestar, para que no molestara, así que, mira, yo ni hable. Nada, porque me gusta comer callada, callada sin juido. Claro que sí. Dios santo. ¡Ay, Chupi, tú sabías que hoy, ay, tú no sabes, al fin le conseguí parejita a mi Chupi perrito. ¡Ay, sí! Porque tú sabes que yo soy su Chupitita. Pero no te dije que te callaras. Chupi, te estoy explicando lo que me sucede. ¡Avanza, que tengo hambre! Pues yo te he hecho papá de mi Chupi perrito y le conseguí una perrita para casarse en un anuncio que puse en el periódico. ¡Wow! ¡Ay, bueno, es el Chupi abuelo! ¡Wow! ¡Sí, es el Chupi! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, mira, me está llamando ahora! ¡Volta a hablar y déjame! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí, mira, es para ver si me envías el ping para poder llegar a la barra! ¡Vama, pues claro, yo te envío el Chupi ping! ¡Oh, oh! ¿Tú sabes cómo es, Chupi? Vas a llegar súper fácil, pero no llegues ahora porque la bartender tiene una cara de perra. Pero es porque no ha comido, no ha comido, no te preocupes, así que relax, que aquí te espero. ¡Ok, ok, pues te veo ya! ¡Bye! ¡Ay, Betty! ¿Pero qué es? ¡Ay, me voy a hacer un Chupi abuelo de mi perrito! ¡Tú estás payaso, eh! ¡Tú te atragaste un payaso hoy! ¡Fue eso! Chupi, más vale que tú comas algo porque yo no puedo con esta actitud hoy. ¡Gracias! Para que lo sepas, yo voy a hacer un Chupi abuelo de mi perrito y estoy bien feliz que lo voy a casar. Así que me voy para el baño, me voy a hacer el mequillaje y come, porque estás... ¡Janca! ¡Janca, déjame en paz! Que cuando no he comido me pongo así. ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Ay, qué rico! ¡Hola, Betty! ¡Carlos, mírame! ¿Me ves, verdad? Estás ahí, sí. ¿Me ves que estoy comiendo de break y me viene a interjumpir en Q ahí en la entrada? Está bien, come. ¿Puedo comer? ¿Y hablamos ahorita? Claro. Ok, gracias. Gracias, Dios mío, gracias. ¡Dame una malta! ¿Puedo cuando termine, verdad? Cuando termine, buen provecho. Gracias, gracias. Cuando termine te doy la maldita. Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, dos maltas más bien serias, dos. Carlos. Dos maltas. Hoy me voy a empujar dos maltas. Yo tengo que comer, no he comido, chico. Este es mi break. Está bien, está bien. Pues entonces yo brego con lo del negocio nuevo, que tengo un negocio nuevo. Pues ahí lo voy a bregar poco a poco, entonces que tengo que hacer tantas cosas. Tienes un negocio nuevo. Ay, Dios mío, espérate. Cuéntame eso de la comida, ¿puedes esperarte un jatito? Para que me cuente. ¿Qué? Lo del negocio nuevo, ¿de qué es? Es que tengo dos cosas. Tengo que esperar a que lleguen todos los mens y tú no eres de los mens, no puedo contarte. Entonces, si yo no soy de los mens y ya tú sabías que tú me ibas a decir esto, ¿por qué cuando me viste cejando la comida, limpiando la mesa, soltando las cosas, caminando hasta acá, no me dijiste nada? Yo no te llamé. Ah, ok. Todo eso lo hiciste tú sola. Yo no te llamé. Pues voy a continuar comiendo, ¿está bien? Está bien. Gracias. No comas, no. Gracias. ¡Arroz con pollo! Ajos con pollo. A mí me gusta con ketchup. No, 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 con ketchup no, porque el ketchup le daña el sabor a las cosas. No, no, con ketchup, arroz con pollo sin ketchup. Chacho. Chacho, no sé, Dios. Carlos, me gusta comer en silencio. ¿Te gusta? Pues, tú no comes hablando. Exacto. Eso es silencio. ¡Qué rica! Con ketchup es bien bueno. Carlos, déjame comer. Con ketchup es bueno. No te molesto más, ¿está bien? Ok. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en un hilo suelto en una camisa de manga larga, para que me jalen el hilito y se me caigan las mangas y sea una camisilla. O más sencillo aún, conviérteme en fósforo para que me froten, coja fuego y termine hecho ceniza. O te la voy a poner bien fácil. Conviérteme en planilla el día 15 de abril para que me odie todo el mundo. ¿Qué hay? Hola. Buen provecho. Gracias. Come, come. Gracias. ¿Eso es arroz con pollo? Ajroz con pollo, sí. Provecho. Mi mamá me daba el arroz con pollo y ella murió. A mí me encantaba el arroz con pollo. ¡Maricio, Maricio! ¿Qué es? Estás bien contento, ¿verdad? Ya estoy siendo irónica, irónica, irónica. Estoy bien contento porque conseguí un trabajo bien bueno de 20 mil pesos al mes. ¿20? Sí, pero lo perdí porque era con querer y ella renunció. ¡Oh! Sí, pero fue mejor porque recibí esa misma noche una llamada. ¿De? Sí, de otro trabajo. ¿A dónde recibiste tú una llamada? Ah, ese no es el punto. La cosa es que era otro trabajo pero de 40 mil pesos. ¡Bien! Sí, pero también lo perdí porque era con un pesquera que también renunció. Yo estoy tan salado y tan salado y tan salado que si me invento una fábrica de matres, la gente empieza a nacer sin pálpados para no dormir. Mi vida es un circo. Mira, ¿tú sabes qué? Linda me llevaba mucho al circo antes. ¿De verdad? Nosotros disfrutábamos mucho el circo y jugábamos al circo. Lo veíamos y cambiábamos de poco, 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 acá va, acá va. Oye, eso, oye. Entonces, cuando ya lo valió, oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Entonces, cuando íbamos para casa, practicábamos a la leona y al domador. Entonces, yo la hacía así con una correa, como si fuera el látigo. ¡Acha! ¡Acha! Y ella hacía. Muchachos, eso era toda la noche dando a cuna matata. ¡Hija! ¡La siguencha! Linda, parió. ¡Gum, hum! ¡Los mil de aquí! ¡Aaah! 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 ¿Tú sabes que una vez, una vez yo fui a un circo y un payaso hizo un chiste bien bueno! Me acuerdo como ahora. Mira, había una vez, había una vez una cereza que iba caminando por un mall, ¿verdad? Y entró a esta tienda de ropa y la cereza iba caminando y se vio reflejada en un espejo. La cereza se acercó al espejo y dijo, cereza yo... ¡En ti! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo me imagino, yo me imagino que a ese payaso lo botaron del circo, ¿verdad? Porque ese chiste está bien porquería, bien bongo. Sí, ¿verdad? Bien porquería, ¿verdad? Ok, mi gente, me voy de break, ¿está bien? Voy a comer tranquilita, en silencio. Ok. ¿Verdad? Un provecho. Gracias, gracias. Gracias. Rico. ¡Eddy! ¿Qué es? Mira, ¿ha venido alguien a buscarme? Nadie ha venido a buscarte. ¿Será que yo pueda comer en el día de hoy? Dios mío. ¡Uy! ¿Nadie ha venido? Nadie. ¿Tú ves a alguien aquí? No, no. Bueno, lo que pasa es que estoy vendiendo mi carro, tú sabes. Y entonces, pues, lo puse en venta y esta Jeva se enamoró de la foto del carro y me dijo que iba a venir para acá. ¡Wow! Así que yo no sé quién es, pero la voy a esperar. Me voy a sentar aquí y esperarla. Toma, sienta. Gracias. De nada. Sí, señor. ¡Cereza yo! ¿Qué es? ¡Ahora que vaya a estar! ¡Cereza yo! ¡Ah! 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 Porque ella era la cereza y se vio en el espejo, ¡Cereza yo! ¡Cereza yo! ¡Ahora que se vio en el espejo! ¡Ahora que se vio en el espejo! Estaba a nombre mío Pero tú la seguías pagando ¡Oh! Completamente innecesario Fuera de lugar ¡Qué talento! ¡Diablo! Yo te odio tanto y tanto, mano Que lo único que te desea Es que seas una goma vieja Y te quemes en un fuego Mira, mira Cuéntale el chiste Cuéntale el chiste Ya, ya, ya Por favor, déjame comer Come, come, buen provecho, muchacha ¡Pero bendito Cristo! Señor, yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Se acaba y no lo apruebo Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo Estoy como soldado bajo ataque Buscando una trinchera para meterme Oiga, y escribí una moraleja para hoy Que estaba viendo un programa de eso de agricultura Oye, me inspiré Porque este tipo estaba explicando, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que te salgan papaya? El tipo explicó, dice Tienes que coger Porque la señora Sembraba la semilla Y no pasaba nada Pues, muy sencillo Tienes que coger la semilla Meterla en un recipiente Por 30 minutos con agua Las que se ahoguen Las sacas Las siembras Y esas Te dan papaya La señora cogió Y se puso Puso las semillitas Las que se ahogaron Las sacó Las sembró Oye, ¿tú puedes creer que la señora Ahora mismo está comiendo papaya? ¿Verdad? ¿Sí? Wow Moraleja Hay que coger la semilla primero Para comerte la papaya ¿Viste? Y miren Y miren lo que tengo aquí Esto es lo que viene Esto es lo que viene Mira Mavi Larry Míralo ahí Mavi Larry Estoy vendiendo Mavi Me piden los galoncitos Y se los llevo Se los llevo a su casa Si quieres Como sea Quiere un galoncito Te lo llevo para allá Tú no pagas Un galoncito Un momentito ¿Qué tú me estás diciendo a mí? A la verdad es que hay que tener Unos clases En pantalones ¿Sabes? ¿Cómo a ti se te ocurre Venir aquí A vender Mavi Que eso es ilegal Y encima En una baja Donde la única que está autorizada A vender alcohol Soy yo Espérate Espérate Perdóname Perdóname Pero que yo sepa Aquí en esta baja No se vende Mavi Así que yo No te estoy haciendo competencia ¿Viste? Papá Papá La verdad es que el hombre Tiene un punto ¿Sabes una cosa? Que tú no tienes licencia Ella tiene un punto ahí ¿Tú sabes una cosa? Que si nadie dice nada Nadie se entera Él tiene el punto Pero la única que vende Bebidas en esta baja Como ya te dije Soy yo Ella tiene un punto Pero tú no vendes Mavi Él tiene un punto Cállate o vete Me callo Y tú te vas Y no vas a vender nada Ok Mirá Mirá Que tal es el chiste De la cereza Que tal es el chiste De la cereza Chupi Qué bueno que llegaron Chupi Les tengo que decir Que el anuncio que puse Para casar a mi chupirito Me dijeron Que si lo voy a casar Lo voy a hacer chupi abuelo No, no le hagas eso A ese pobre perro No lo cases ¿Para qué? Deja a los solteros Le felices así Después se casan Tienen hijos Viene la perra Le huele el fondillo Otro perro Se divorcian Así va a ser Y va a venir Va a venir Un buen perro bulldog Y le va a decir Que tiene que vivir Con 500 pesos Y con 500 pesos Va a tener que comprar Polvo para las pulgas Va a tener que comprar Ya, ya, maldición Ya, ya Eso ya Pero es un peligro Chupi, no le hagas eso A tu perro, bendito Él te pidió Él te pidió Que lo casara ¿Verdad que no? ¿Verdad que él no te pidió Que lo casara? Pues no lo cases No le hagas eso, chico Además los perros Son felices Claro ¿Qué hace tu perrito? Se pone contento Cuando tú llegas Te me dejas la colita Y cuando te ve Cuando te ve Te pasa la lengua Por la cara La misma lengua Que 5 minutos antes Se la estaba pasando ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, Shupi! No me interesa No me interesa Y sabes que Quiero casar mi perrito ¡Quiero casar mi perrito! Porque quiero ser El chupabuelo De esos Shupi Popis ¡Ay, me voy a estar El fruto! ¿Quién quiere? Mira, Lindy y yo Tenemos un chihuahua Oye, oye, oye Lindy y yo Tenemos un chihuahua Oye, chihuahua Oye, chihuahua Oye, oye La chihuahua Se nos escapó Y se enamoró Y se tumbó A un doberman ¡No! Yo no sé cómo lo hicieron Escúchate, ven, ven Escúchate Yo no sé cómo lo hicieron Pero tuvieron Cinco chihuahua Doberman ¿Cinco qué? Chihuahua Porque es una mezcla De chihuahua con doberman Ok Entonces, si tuviera La chihuahua Con ese Y el doberman Oye, la chihuahua Tiene el carácter De linda Lo heredó ella Ya, pues tú sabes Yo estoy aquí Porque yo estoy vendiendo Mi carro, hermano Vienen a comprármelo ¿Y quién es el loco Que va a comprar ese carro? Porque el que se sienten Los asientos atrás Va a salir preñado Sí Mira, el carro de este Parece un motel Tiene cristales en el techo Y si tú le das a la gaveta Sale el chicharón de pollo Él dice Tiene hasta una toallita Y unos jaboncitos chiquitos En el asiento Porque tiene un love machine Mira, la chihuahua es el linda Y yo Nosotros nos vamos bien locos Nosotros nos vamos locos Cuando estamos Cuando estamos en esa loquera Y nos metíamos en el carro Y linda Ay, ay, ay Y yo Cuidado con la emergencia Cuidado con la emergencia Ay, este es el día Y con las nalgas Toca la bocina Con las nalgas Hachi, yo la dejé metirlo encima Y como mi cinturón Es ya automático Por poco me asfixia Me enredo ¡Wow! ¡Quítamelo! 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 Ay, ¿sabes qué? ¡Hemos gozado! Miren, ¿sabes qué? En verdad no les voy a decir nada Porque tienen razón Han pasado muchas cosas en ese carro Si ese carro hablara el mío Pero ¿sabes qué? No se sale nada No le pasan nada a los asientos Total, mira El carro de tu ex ¿Cuántas veces yo no he hecho cosas allí Y nunca se ha salado? ¡Ah! Completamente innecesario Fuera de lugar Queda adentro Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo Es que sea una gallina de palo A las 5 de la tarde en la Valdoriotti Miren, la verdad es que tengo que contarles Que tengo un negocio Cójense un break Cójense un break Gente, cójense un break Porque ustedes acaban de llegar Gelas, es un gatito Es lo que yo como ¿Va a ir a ver? Dios mío, hola ¿Nos podemos reunir más bien? Dale, venga, venga Sí Tengo mami Se van a reunir ahora Se antojan de reunirse ahora también Tengo mami Está brutal, hermano Cuenta ya Mira, lo que pasa es que los men Nos estamos reuniendo Tú no eres de los men Y los men cuando se reúnen No comen Ah, ok O sea que no puedo Porque estoy comiendo No, no, no O sea, yo vine hasta acá Con el teledón y no No, no, es que no eres de los men Exacto Se queda igual Vente para allá Algún día Algún día, señor Mándame algo Para yo tirarles a esto Dios mío Se te cayó un cantito de pollo Llevas a cosecante de pollo Sí Bueno, ustedes saben Que yo vendo Cocker Que yo vendo Cocker Muy bien ¿Qué vendo? Cocker Muy bien Entonces vendo también Limber Limber Tengo de coco para los locos De piña para las niñas De framboza chupelambivesa Y voy a tener uno nuevo Estoy pensando ¿De qué? De cereza Lo voy a trabajar Lo voy a trabajar Lo voy a trabajar Y va a traer un espejito Se le dañó Se le dañó Bueno, nada La cosa es que ahora tengo De un negocio Estoy bregando con el guest De bizcochos Ok Estoy haciendo los bizcochos Grandes para Bodas, quinceañeros Todo propósito Estoy bregando ahí Con el jingle De ya de esto ¿Y cómo es el jingle? ¿Cómo es el jingle? Dice Este, este Coloque Coloque Que, 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 que Coloque 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 Está muy bueno Pero aparte Está muy bueno Sí, está muy bueno Sí, está muy bueno Sí, está muy bueno Está muy bueno Pero la pregunta importante No está el jingle Ni esto es Linda lo sabe Claro Claro Que no Pero es que yo a Linda No le tengo que decir Las cosas que yo hago Yo soy el que mando en casa Yo estoy como Carlos Yo estoy como Carlos Yo pienso así Y yo soy así Es mejor pedir perdón Que pedir permiso Perdona, Mauricio No te voy a contestar nada Mira, tú sabes que mi ex era bien buena haciendo bizcocho Hacía de limón Hacía de zanahoria Me dijo una vez Cada vez que yo haga algo malo Te voy a hacer un bizcocho de limón Estuve comiendo bizcocho de limón 365 días Por ocho años corridos A veces me lo daba de postre además Te hacía dos diarios Sí Oye, fíjate Yo salí de la casa de tu ex esta mañana Y olé a limón Si estuvieras casado con ella Hoy te comerías tres bizcochos Tú sabes que Tú sabes que para mi cumpleaños Una doñita me lo celebró En un chichoro El chichoro se llamaba la morcilla La morcilla blanca Se los recomiendo Y me hizo un clase de bizcocho En forma de parque Sí, en forma de parque Brutal Chacho, cuando yo vi eso Yo dije, esta es la que es Le di un vasito de carucho Le di, mira Un mami caliente Y encima el bizcocho Un mami caliente Chacho, todavía tengo frotty Ok, mi gente Ahora sí Sí, dale De break Cómo no Chacho, me he hecho un bocadito Y está bueno Voy a comer Pero ¿quién diablo es esta? Sí, vengo por lo del anuncio ¿Quién es esta? Yo, mamá, el anuncio mío Claro, ven para acá Pasa, mamá Esta es la barra ¿Qué te estaba diciendo? Carlos, por favor, permiso ¿Qué? Tarte Esto es mala educación Oye, pero que chavienda Chacho, yo estaba diciendo Buen provecho Buen provecho No, no he comido todavía Ah, pues lo siento Chupi, yo sí estaba emocionado Por esto que vamos a hacer Pero debo decirle Que es mi primera vez Ay, Damián, no Yo he hecho esto un montón de veces Un montón de veces Lo importante es probarlo antes Un momentito Chupi, ¿cómo que probar? Claro Yo no voy a hacer nada Si no lo pruebo antes de Si no, pues no Chupi, esto como que no se puede probar Claro que se puede probar Me voy a montar Y después lo pruebo Tengo que montar y después probarlo Chupi, no, pero como que montarte Me lo vas a aplastar No Muchacho, mira Yo lo voy a pisar ¿Cómo? Está bien, le voy a dar paleta No Paleta, paleta, paleta Lo reviso completo Y después mi pareja también No, no, chupi, chupi Pero como que tú me tienes que explicar ¿Cómo es esto? Ay, pues ¿Qué lo haces? Ay, es bien fácil Tú me dices dónde está Y yo te enseño No, no, chupi Mira, mira, mira Yo respeto Lo que la gente quiere hacer Es su vida suprimada Y cosas así Pero conmigo no Conmigo esto es como Un poquito increíble Ay, pero ¿y qué? Es que tú no lo pruebas antes de No, mamá Pues claro que no Yo no ¿Por qué tú te crees? Ay, Dios mío Tú estás bien loco, nene Mira, es importante Probarlo todo antes de Yo lo pruebo todo Lo reviso todo Que no tenga nada malo Es más Yo le pruebo hasta el baúl Ay, eso no es esto No, como es que Tú estás hablando, mujer Claro Mira, una vez Yo me llevé a uno para casa Sin probarlo Y al mes Me empezó a dar problema Que yo hice Lo tuve que llevar Para un junker Ay, me lo estaba atorando Y yo Me lo estaba atorando La mujer Mira, tráemelo Para darle una probadita Ay, yo lo quiero Luiso, Luiso Luiso, Luiso Mira, mira, mira Mira, mira Mira, aquí no Mira, aquí no Aquí no Aquí no Dios mío Ay, Dios mío Cuidado Ya Está bien Permiso Hola Vengo por el anuncio Ah, viste la foto, ¿verdad? Sí, sí Es bello Ay, qué bueno que te canto Siéntate, siéntate Ay, claro que sí Es que yo siempre, tú sabes Yo lo tengo Así calado Así calado Así calado Bueno, tú sabes Yo lo lavo como todos los días O casi todos los días Ay, qué exagerado No debería Porque eso no le hace bien Bueno, tú sabes Pero es que yo siempre Me gusta tenerlos así caladitos Es más, yo no lo saco de casa Si no huele bien Yo lo chequeo, lo huelo Y si no me huele bien Yo le pongo un pinito Tú sabes más que huele La mía también huele bien Ay, la tía también Qué chévere Es que, tú sabes La verdad es que uno le coge Como un cariño Como un amor tan grande Es más, mira Yo te voy a confesar algo Ajá Tú sabes la cantidad de mujeres Que yo he tumbado Cuando estoy con él ¡Boo! Ah, pues, tremendo Sí Lo que tenemos que decidir Es si es en mi casa O en la tuya Lo puedes llevar a casa No, pero espérate Porque O sea Lo tienes que Lo tienes que ver A ver si te gusta Porque eso tampoco es como que ¿Verdad? Bueno, sí Pero para que haya como Un poco de confianza Compartir Digo, porque tú no lo vas a soltar así A lo loco Sin conocer la otra parte ¿Verdad? No, tú sabes Yo Yo no estaba como que En esa cabeza de compartir Pero Vamos a compartir Vamos a compartir Entonces Como dicen por ahí Para que se huelan Pero como 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 que se huelan Bueno, para que se huelan todo Para que haya confianza Ok Este Un poco raro eso Pero va a moler Va a moler Le va a moler No hay problema Oye Mira En confianza Puede ser en mi casa O puede ser en la tuya Ahora Te pregunto ¿A ti te molesta Que se orine? Golden Este Es que yo No Como que no Como que no 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 me No me No me gusta mucho Eso Ok Yo voy a todo Pero eso no Bueno Pues otra pregunta Ajá El tuyo muerde Bueno En defensa propia Te fue el orden Es que hay algunos Que tiran a morder Bueno Si la tuya se pone santa Te vas a llevar un chatacazo Digo De cariño Siempre De cariño Ay la mía no La mía no Eso si Lambe Mucho Permiso Está chévere Yo me conformo Con tu par foto Manda Ok Ok No tengo que estar Ok A mi me gusta Que Lambe Me gusta Me gusta Me gusta mucho Ay pero es bien cariñosa Es un amor Ay el mío también Es bien cariñoso Sí Es bien cariñoso Y así cala Mío siempre está Pero mira De punta en blanco De verdad Sí Ay que bello Ay cosita de móvil Ay cosita de verdad Mira ni una Pulguita Mira eso Si tiene pelo Mucho pelo Que no está Dándolo Están lo mío Están lo mío Están lo mío Ahí vea Bueno Un poco chentosa Medio vintage Pero Está en papecina Ay que bueno Ojalá se junte Ay ojalá Sí Ojalá Y que se puedan casar Sí Espérate Espérate ¿Cómo que eso De cómo que Cazan? Ay chicos Eso es un decir Lo importante aquí Es que preña Hay que ver si preña No no De que preña A preña Tú sabes O sea ¿Cómo que? No 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 ¿Cómo decir Para eso yo vine? Para tener crías No no Espérate Espérate O sea Se puede compartir Sin eso también ¿Entiendes? Bueno Pero es que yo vine Para eso Pues si viniste Para eso Mi amor Te tengo que decir Que Conmigo de nada De nada Y sabes que Es más No compres nada No compres absolutamente nada Espérate Espérate Que no compres ¿Qué? Si yo vine aquí Para cazar A mi perrita ¿Tú no eres Luiso? No 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 Con razón Sabes Lo que pasa Es que ella Vino para mi Anuncio de mi chuperrito Y yo creo que ella Vino para el anuncio De su carro Ay Me asusté Yo me estoy A querer una chupera ¿Qué es la mujer? Ok Mi gente ¿Alguien quiere algo De esta baja? Nadie Ok Yes Yes Por fin me ajo Con pollo Ay mira Olvídate de esto Carlos Bendí Jiménez Se puede saber ¿Qué demonios Tú hacías Haciendo bizcochos? ¿Ah? Yo no te dije Bien claramente Que yo no quería Que no hicieras eso ¿Ah? Una quiere cazar un perro La otra un carro Después te aguchiste De la cereza Baja la voz Baja la voz Frente a quien sea Y en donde sea Te dije claramente Que no quiero más inventos Ni de Limbel Ni de Cupcakes Ni de bizcochos Ni de nada Carlos Vende Jiménez No quiero hacer regalo en casa ¿Qué parte de eso? No entendiste Lo que pasa Es que yo monté Un negocio Para hacer bizcochos Y vender los bizcochos Y yo te hice Uno de corazón Para que lo probaras Yo no te pedí Ningunos corazones Yo te pedí Algún corazón a ti No te pedí nada Aún así No quiero No quiero que lo hagas No quiero ser relleno Carlos por favor Pero ¿Quieres probarlo? A ver Exacto comadre Señor Perdóname comadre Eso pensé Eh Está bien Dame un canto Eso mismo me dijo La de Mauricio Esta mañana Me fui Bien lejos Como siempre Déjame probarlo Entonces Es de la puntita O de la orilla De Este Un más chiquito Tengo mami Para bajarlo No gracias Más chiquito Esa es No te va a hacer Tanto problema Para la dieta Parece que Está bueno Como que no Debes probarlo No Sí 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 porque Ella no 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 Dale 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 ¿Puedes probarlo? No Sí Pruébalo Pruébalo ¿Pruébalo? Carlos Ya lo probé Está bueno Está bueno Está bueno O sea que si está bueno Tú me vas a permitir Hacerlo en casa Para vender Fíjate que no Está bueno, pero no. Sigo en la misma posición. No vas a vender nada. Mira, vámonos. Yo ya convenzo cuando le caliente el horno. Ay, Dios mío, por fin. Ya se resolvieron todos los asuntos. Ahí está baja. Ya me puedo coger mi break. Ya me puedo comer mi cómic. ¿Dónde diablo está mi comida? No, yo lo había comido, chico. Perdona, yo tampoco. Es que como un juez dijo que con quinito pejo yo tenía que ir. Ay, Dios mío, por favor.